Como parte de su gira de fin de semana por Cancún, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, tuvo la oportunidad de conocer varios proyectos de inversión que se pretenden desarrollar en Quintana Roo. En un comunicado se informó que como parte de las actividades que tuvo el funcionario federal, se le presentó el proyecto del Puente Nichupté en eventos realizados en la Marina Barracuda, desde la Torre Escénica en la zona hotelera, así como el distribuidor Cabá, colosio a la salida del aeropuerto. Asimismo se le presentó el proyecto Parque de la Equidad desde el cruce de las avenidas Cancún-Concabá, así como el recorrido del tramo 5 del Tren Maya por Cancún, Puerto Morelos-Playa del Carmen. Además se llevó a cabo la firma de convenio específico de adhesión en materia de investigación de hechos relacionados con la probable Comisión de Delitos Fiscales y Financieros. Por último, el encargado de las finanzas públicas del país encabezó una conferencia de prensa en la que subo presente el gobernador Carlos Joaquín, que se realizó en las instalaciones de la Universidad del Caribe. Doctor Herrera, una gran pregunta. La pandemia ha tenido impacto catastrófico en el sector turismo, lo mencionaban hace unos momentos. Incluso las cifras de Psicotour dicen que las pérdidas económicas después de la pandemia en el sector turismo en nuestro país llegarían hasta dos trenes mayas. Ahorita ya en el terreno, en el tiempo que estuvieron aquí, ¿qué modificación va a haber para el presupuesto que va a poder ejercer el gobierno del Estado para ayudar justamente al sector turismo? Bueno, primero efectivamente la situación presupuestal es compleja. Esta es probablemente una de las situaciones más retadoras que la sociedad a nivel global está enfrentando. La crisis sanitaria más seria y la crisis económica más seria de los últimos 100 años. Y eso por supuesto tiene impactos. Uno de los impactos que tiene es en las finanzas públicas. Los ingresos del gobierno federal tienen distintas fuentes. Dos de las fuentes más importantes están asociadas a la actividad económica, el impuesto sobre la renta y el IVA. Si no hay turismo o no hubo turismo durante el mes de abril y mayo, bueno, pues no hubo consumos y entonces no hubo impuesto. Entonces, en 2020 teníamos un presupuesto estimado que claramente se cayó con la pandemia. Nosotros estamos esperando que el impacto en la actividad económica sea alrededor del 8% del PIB. Y va a crecer la actividad económica desde esta nueva base. Pero además hay cosas muy importantes. No todos los recursos que llegan, y en particular no todos los recursos que llegan para inversión salen del presupuesto. Por ejemplo, tenemos recursos en un fondo de infraestructura que suele emplearse de manera conjunta con concesiones, que es el mecanismo que estamos pensando que vamos a utilizar para el puente Michuté. Entonces, y esa va a ser una inversión pues de varios miles de millones de pesos y cuando la busquen en el presupuesto no la van a encontrar. Y estos son canales que tenemos que utilizar nosotros ahora, porque tenemos que hacer multiretivos y buscar dónde hay todos los posibles espacios de recursos, porque en una época donde de escasez, pero que al mismo tiempo hay gran necesidad de inversiones, nosotros tenemos que poner a rendir los recursos en los mejores proyectos. Pero tenemos que buscar cómo hay espacio para todos y estas visitas nos ayudan a nosotros a entender la problemática y a sensibilizarnos de los problemas de carácter local.